Hoy me despierto, hoy no es tan tarde, tan tarde como creí Pero el día no es suficiente para que tú estés aquí Nadie se ha ido, ni ha llegado y yo no me quiero ir Ya no reviento a la suerte y sé que aún debo seguir Y voy, dando vuelta a la razón No es día para pensar en lo que puede estar bien Yo nada puedo estar mal Y sé que aún no he visto el revés Pero no lo quiero ver y ya no quiero saber Cuánto te puedo querer Ya no hay lugar, ya no hay espacio donde me puedas oír No quedan huellas de mis pasos o de pronto no las vi Pero tú sabes que es lo que pasa, pero lo quieres negar Toda la comedia como se arma se desarma Todo es incierto, incierto hasta realidad Y estoy dando vuelta a la razón No es día para pensar en lo que puede estar bien Yo nada puedo estar mal Y sé que aún no he visto el revés Pero no lo quiero ver y ya no quiero saber Cuánto te puedo querer No es día para pensar en lo que puede estar bien Y sé que aún no quiero ver y ya no quiero ver Y sé que aún no quiero ver y ya no quiero ver Dando vuelta a la razón Y sé que aún no he visto el revés Y voy caminando pero voy por otra parte Voy caminando pero el suelo se reparte Noches que se fueron pero que no están distantes Y sabes que tus besos todavía los recuerdo Noches que se fueron pero que no están distantes Y sé que aún no quiero ver Noches que se fueron pero que no están distantes